El Cementerio de Boulong En 1972 y después ya en el año 81 se radicó definitivamente Como nos contó Gonzalo, su hijo que se está abrazando con amigos, con familiares de su padre Las cenizas de Manolo Galván van a ser arrojadas al mar Van a ser llevadas a Mar del Plata Porque era el deseo de su padre Porque había nacido justamente en una zona marítima Y evidentemente ya le había anunciado a sus hijos Que quería que sus cenizas sean arrojadas también al mar aquí En la ciudad de Mar del Plata, aquí en la República Argentina Una muerte que se produjo en las últimas horas Pero que no había ninguna enfermedad Ni nada por el estilo que presagiaba justamente este final Su estado era muy bueno Y una descompensación producida en las últimas 48 horas Culminó con la vida de Manolo Galván El recuerdo por supuesto de sus seres queridos Que han llegado hasta aquí, a Bellavista Esta localidad ubicada en el Gran Buenos Aires Donde él, cuando se radicó en la República Argentina Lo hizo primero en el barrio de Belgrano Y después, al poco tiempo, ya se instaló aquí Donde se criaron sus hijos Los tres hijos de Manolo Galván Su hijo varón y sus dos hijas mujeres Que en realidad cuando llegó Él aquí, desde España Tenía a su hijo Gonzalo y a su hija mayor Que naturalmente son españoles Y aquí ya en Argentina Nació su hija menor Su tercera hija Y de esta manera conformó la familia Una familia donde los nietos se multiplican Donde se extiende la familia de Manolo Galván Aquí en territorio argentino Y donde Gonzalo nos contaba hace algunos minutos atrás La emoción que les causó Ver a su abuelo en la mañana de hoy A través de la pantalla de Crónica Televisión Con su imagen, con su voz Y de esa manera el homenaje que se le brindó Eso los emocionó mucho Y les dejó ese recuerdo para su propio abuelo Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco Es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver el concierto Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco Se quedó mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Basta de llorar por mí Basta de llorar Basta de llorar Déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo No podía sospechar Escuchar Que era verdadero amor Cuando me dijiste a Dios Con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber Que podía suceder Que de mí te enamoraras Por primera vez? Por primera vez Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco Es verdad que fui Es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver el concierto Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Basta de llorar Déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo No podía sospechar Que era verdadero amor Cuando me dijiste a Dios Con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber Que podía suceder Que de mí te enamoraras Por primera vez? Deja de llorar Deja de llorar Basta de llorar Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar